¿Qué tal amigos de Erizo México? Oye, ¿tu erizo es sonriente? El día de hoy, en este video, te vamos a explicar sobre los dientes de tu erizo. Es importante que sepamos que estos animalitos adultos cuentan con 36 dientes. La primera vez que ellos tienen dientitos es a partir de los 20 días. Después hay una primera muda, donde ellos al crecer en total van a tener esta cantidad de dientitos. Es muy importante que cuidemos la salud bucal de nuestros erizos, ya que si ellos llegan a dañarse sus dientitos después de la primera vez que mudaron, se van a quedar sin diente en ese espacio porque no vuelven a salir. También es muy importante que sepamos que la forma de la cabecita de su erizo les ayuda a que ellos coman más fácilmente y también favorece a su olfato. Recordemos que estos animalitos son muy buenos olfateando. La muda de dientes se lleva a cabo a los 3 meses y puede ser que tu erizo se ponga un poco a risco cuando esto pasa, al igual que los niños tienen un poco de molestia cuando esta transición está ocurriendo. ¿Tienes fotos de tu erizo sonriendo? Envíanoslas aquí en los comentarios. Si tienes alguna duda, también no dudes en contactarnos. Recuerda que tenemos muchas promociones de Navidad en todas nuestras redes sociales. Así que, ¿qué esperas en seguirnos? Mi nombre es Yesenia Mandujano. ¡Hasta el próximo Erizo Team! ¡Gracias!